¿Qué pasa con el virus de la inmunodeficiencia humana? En el hospital Gregorio Marañón de Madrid revelaron que este proceso podría haber eliminado el virus de su sangre y tejidos. En la revista Animals of Internal Medicine se publicó dicha investigación en donde se confirma este resultado, pues señala que los pacientes tienen el virus indetectable. ¿Qué pasa con el virus de la inmunodeficiencia humana? Por otro lado, explicaron que el donante tenía una mutación llamada CCR5 Delta 32. Esto logró que sus células sanguíneas fueran inmunes al VIH. Existe un caso de una persona que se considera, es la única curada de, este virus, pues 11 años después de dejar el tratamiento antirretroviral no se ha detectado un nuevo brote en su cuerpo. Desde ese momento científicos investigan, con el trasplante de células madre, la eliminación del VIH. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!